¿Qué tal amigos emprendedores? En este vídeo te quiero explicar 5 pasos para salir de deudas de una manera fácil, de una manera rápida. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que sigas recibiendo más vídeos así. Recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. En la descripción encontrarás el último vídeo que subí sobre cómo emprender por internet, sobre qué es el marketing de afiliados, si tú quieres aprender un poquito sobre los negocios online, pues considera revisar la descripción y muchos vídeos que estoy seguro que te van a ayudar. Un curso para emprendedores que si tú me estás viendo y eres de Perú, pues tienes que saber que en algún momento te vas a encontrar con ZUNAT, pues en ese curso te preparamos. Así que familia, estás listo o lista para aprender a cómo salir de deudas solamente usando estos 5 pasos. Si es así, acompáñame. Bien amigos, yo sé que muchas personas en este momento tienen deudas y a veces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo salir de nuestras deudas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de la deuda que estoy? No importa si tienes deuda muy grande, no importa si tienes deuda muy pequeña, lo importante es que tú tienes una deuda. ¿Y cuál es el primer paso que tú tienes que hacer para salir de la deuda? El primer paso pues es aceptar que estamos en problemas, pues tener deuda y no poder hacer el pago pues es un problema. Entonces tenemos que aceptar que tenemos problemas, tenemos que aceptar que estamos en un momento donde no podemos darnos ciertos gastos, no podemos pagar el estilo de vida que llevamos. Entonces cuando tú empiezas a reconocer que tienes deuda, pues en ese momento tu mente empieza a trabajar en buscar soluciones. Porque si tú quieres pagar tu deuda, quieres salir de deuda, pero no aceptas que tienes un problema, porque una persona cuando acepta que tiene un problema, a la mente le estás diciendo que estás aceptando que tienes un problema, entonces tienes que buscar una solución. Porque si tú no aceptas, pues lo más probable es que continúes como estás. Y te digo esto por experiencia, quizás la deuda que yo haya tenido con la deuda que tú tienes en este momento no sean del mismo tamaño o no sean la misma cantidad, pero deuda es deuda. Entonces cómo uno aprendió a salir o cómo yo he podido salir de esta deuda, por eso es que yo te comparto este vídeo. Lo primero que hice fue aceptar que yo tenía una deuda, aceptar que no podía seguir gastando o no podía seguir dándome el estilo de vida que yo tenía, porque más eran mis gastos que mis ingresos. Y adicional a eso yo manejaba tarjetas de crédito, entonces yo lo que hacía pagar mis tarjetas de crédito y yo creía que ya no tenía deuda. Y gastar nuevamente como si ese dinero, ese pago que hice en mi tarjeta de crédito fuera mío. Pero lo que yo no me estaba dando cuenta hasta ese momento era que cuando yo pagaba mi tarjeta de crédito estoy devolviendo la deuda que yo tenía, pero yo inconscientemente pensaba que ese dinero todavía era mío y lo usaba y así constantemente me adeudaba. Y a veces que ni siquiera pagaba el total de mi deuda, pagaba el mínimo, generaba más intereses. Entonces cuando empezó todo esto, el primer paso que di fue aceptar. Decir, sabes que Juan, estamos en problemas, tenemos deuda. ¿Cómo lo podemos solucionar? Empezar a buscar soluciones, cómo salir de deudas. Por eso que vamos por el segundo paso. El segundo paso para salir de deudas después de aceptar nuestro problema, después de saber que estamos en problemas, es hacer un balance de nosotros mismos. Saber en este momento cuánto ganas, saber en este momento cuánto gastas. Gastas más de lo que ganas, tienes que hacer un balance. Tienes que buscar la manera de generar más fuentes de ingresos. Si tú en este momento tienes deuda, pero solamente tienes un trabajo, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo te va a tomar pagar esa deuda con un solo trabajo, con una sola fuente de ingresos? Y si tú todavía no tienes otra fuente de ingresos, pues tienes que empezar a buscar algo que te apasiona. Monetiza lo que tú sabes. Hay muchas formas de monetizar. Hay muchas plataformas de enseñar lo que tú sabes y así obtener ingresos. Y estás haciendo lo que a ti te gusta. Cuando empiezas a tener diferentes fuentes de ingresos, pues en ese momento tú vas a empezar recién a saber cuánto es lo que ganas y empezar a medir tus gastos. Empezar a controlar tus gastos. Porque recuerda que todo es por emociones. Si tú no controlas tus emociones, el día que te vayas, no sé, te vayas de paseo, te vayas al centro, un centro comercial. Si no controlas esas emociones y tienes dinero, sea en tarjetas de crédito, sea en tu bolsillo, lo más probable es que compres, lo más probable es que gastes. La pregunta que tienes que hacer antes de hacer esa compra, antes de elegir lo que estás comprando en ese momento, es decir si eso te va a servir en realidad. O es solamente por vanidad o porque te hicieron creer que está en oferta. Así que familia, la primera es aceptar que estamos en problemas. La segunda es hacer un balance de nosotros mismos. Saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y empezar a buscar nuevas oportunidades, nuevas fuentes de ingreso. Y el tercer paso es aléjate de los malos hábitos. Aléjate de ser una persona o cambia esa mentalidad. Si eres una persona consumista, en este momento tienes que cambiar tu mentalidad por una persona que produce, que crea, que invierte. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, empiezan a cambiar tus resultados. Por eso hay un dicho que dice bien claro. Primero tenemos que cambiar nosotros mismos para que cambien nuestros resultados. Cambiar nuestros hábitos, cambiar como dices, si tú quieres mejorar el fruto de una planta, pues no vas a cambiar la hoja, no vas a cambiar el fruto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desde la raíz, un mejor abono, el agua, etcétera, para que eso te dé un mejor fruto. Lo mismo funciona con nosotros. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Los malos hábitos de consumista, cambiarlo por hábitos de inversión, por hábitos que nos genere más ingresos. Identifique el patrón que tienes. Es muy importante saber eso. Cuando tú identificas tu patrón, por ejemplo, yo manejaba un patrón de consumismo, de gastar, todo lo veía gastar, comprar, gastar, consumir, consumir. Cuando tú identificas, y esto va al primer paso, cuando tú identificas algo tuyo, y crees, tú dices, estoy en problemas, pues es el momento donde tienes que empezar a cambiar. Cuando tú no aceptas que estás en problema y te excusas, es porque nunca vas a cambiar o no quieres cambiar. Porque una persona que acepta su problema, que acepta su error, es porque quiere cambiar. El que no acepta, simplemente no quiere. Así que familia, el tercer paso es alejarte de los hábitos y identificar tu patrón. El cuarto hábito, escribe un plan. Por ejemplo, yo siempre menciono, si tú quieres ir a un lugar en este momento, te encuentras en tu casa o donde te encuentres, imagina que vas a ir a un lugar como destino, sea tu trabajo, sea de vacaciones. Tú haces un plan. Las personas cuando se van a ir de vacaciones, planean. Oye, nos vamos a ir a Cancún. Ya mira, vamos a ir por avión, vamos a ir por tierra, etcétera. Vamos a tomar, vamos a hospedarnos en tal lugar. Están planeando. Lo mismo tienes que hacer tú. Planear y de escribir todo lo que has identificado como los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Cuando tú te vas, un día sales como cualquier día, empiezas a gastar un agua, una gaseosa, un caramelo. Y si tú sumas todos esos gastos hormiga, pues suma. Es un monto que al fin de mes suma. Y todo eso tienes que identificar para que empezar a evitar hacer esos gastos hormiga. Planifica tus gastos, planifica tus necesidades. Da prioridad a eso. Con esto no te estoy diciendo con que dejes de gastar, dejes de consumir. Pues tus necesidades tienes que planificar. Por eso tienes que hacer un plan. Cuando tú haces un plan, así como cuando te vas de vacaciones, tienes que hacer un plan para pagar esas dudas. Identificar que tienes un problema. Cambiar de hábitos. Empezar a invertir. Empezar a crear algo. Juan, pero yo no sé hacer nada. Lo que tú estás haciendo en este momento, viendo videos que te ayudan, está muy bien. Si estás empezando, pues está muy bien. Continúa. Sigue buscando información. Sigue viendo la forma de cómo tú puedes beneficiarte con la información que existe ahora en las redes sociales. Y como quinto paso, pues registra todos tus gastos. Cuando tú empiezas a registrar tus gastos y a fin de mes haces un análisis de lo que has gastado, pues tú te vas a dar cuenta que a veces gastas en cosas que no tienen valor. Y ahí empiezas al siguiente mes, al siguiente mes. Y así esto se convierte en un hábito. Por eso es muy importante. Cualquier cambio que tú quieras hacer tiene que empezar por ti. Tiene que empezar de raíz. Recuerda el ejemplo de la planta. Si tú quieres cambiar los frutos de una planta, pues no vas a empezar por cortarle las plantas o cortarle las hojas. No va a cambiar en nada eso. Lo que tú tienes que hacer es cambiar la raíz. Abonar mejor, echarle mejor agua. Lo mismo es con el ser humano. Tenemos que cambiar nuestros hábitos para que nuestros hábitos nos cambien nuestros resultados. Porque todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 7 días a la semana. Todos tenemos 365 días al mes. Porque hay personas más exitosas y porque hay otras personas que no son tan exitosas. Si todos tenemos las mismas oportunidades. Por eso somos el resultado de nuestros hábitos. Así que familia, si este tipo de videos les ha gustado, que si yo siga haciendo más videos como el que hice ahora, pues déjenme sus comentarios, déjenme su like, compartan este video si les ha gustado. No se olviden de suscribirse, revisar la descripción donde encontrarán muchos videos más. Estoy seguro que les va a ayudar. Las etiquetas acá arriba tú le das clic y te van a salir una lista de videos que yo te estoy recomendando para que continúes viendo. Un nuevo canal donde te voy a explicar los negocios online, donde te voy a explicar cuál fue mi proceso para poder generar ingresos por internet. Si tú consideras que puedes aprender, considera suscribirte también. Soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video.